Loma, ¿cuál está? Se está burlando de mí, Loma, se está burlando de mí. ¿Tú crees que sea cierto? No, no sé que le está burlando, pero parece tan sincero. Bueno, ¿qué querías? Decirme que vamos a casarnos. ¿Pero qué esperas para salir corriendo y que lo vese? A ver, ¿qué esperas? ¿Será cierto? No, pero ya debió haberse ido. Además vino a soltarme esa tontería y yo creo que ya se fue. Ay, Pardo. O me invitas a pasar o me vas a dejar aquí toda la mañana. Ay, por favor. Te suplico que si fuera de broma no me la salga. De verdad. Quiero hablar de una vez con tu papá. Ay, no, no me quise. Tengo cita con él en la tarde y parece que me fuera a casar. Mira, estoy tan nerviosa que creo que la hora que se va a enfermar de tu corazón soy yo. Pero es que no me gusta, no me gusta nada como te quieres a vos. Y no tengo dinero con que renovar mi guardarropa. Cuando más me podré echar una carrerita aquí al palacio para ver si encuentro algo. Es que creo que ya me conocí todo. Creo que tengo otra cosa. Déjame ver. Ya ves que mi madre me compró tantas cosas ahora que fui a Chihuahua. Bueno, pues. A ver, ¿te queda mejor esto? No, no, no me va a quedar muy feo también. Ay, Rosa, es que estoy tan feliz. Ay, Rosa, no puedo creer. No quieres, mamá. Me va a llevar a su casa y nos vamos a casar. La verdad es que él es divino. Yo nada más los estuve observando y me quedaba con la bocota abierta. Tan guapo y tan varonil, carajo. Oye, ve que me voy a poner celosa, ¿eh? Y con razón, Paloma. Porque cualquiera se puede volver loca con tu doctor Márquez. Pues ya ves, la tal señora Montaño de Plano se lo raptó. Se lo llevó a tu casa, ¿eh? Pero óyeme, entonces lo que te dijo Jaime, lo de la boda. Eso lo voy a aclarar con Jaimito hoy en la noche. ¿Cómo sería cuento de él? Pues es lo que estoy sospechando, ¿eh? ¿Es Fernando Canosa? Pues sí, es que tengo que ver unos clientes. ¡Qué bonita! Sí, ¿verdad? ¿Y cómo va lo de la venta de los libros? Muy bien, de maravilla. Ahora precisamente voy a llevar estos ejemplares a una persona que me los pidió. ¿Son libros? Sí, son libros. Bueno, nos vemos después, ¿eh? No voy a venir a comer. Y por favor, dile a Paloma que no me espere y que no se preocupe. Seguramente debe entrar por ahí de las seis o siete de la tarde. ¿Cómo no, don Gustavo? ¿Está bien? Nos vemos. Hoy preparé yo la comida. Es que Paloma anda loca de felicidad. Se fue a ver si conseguí una brusa porque tiene siete en la tarde con tu prometido. ¿Y quién es, eh? Pues no quiero decírselo. Mejor que ella lo haga. La estima mucho y le dará gusto hacerle sus confidencias. ¿Tú qué haces aquí? Pues nada. Vine a saludar a la señora. Pero, vente, Gabriel. Quiero ver como quiero. Sí, pero déjame esperar, ¿no? Señora Gloria Navas, te leo o no. ¡Allá voy! ¡Allá voy! Un momento. Un momento. Así que usted es, Gloria Navas. Vamos a ver, ¿sí? Espérese. Usted y yo tenemos muchas cosas de qué hablar. Pero la verdad yo no creo que... Pues yo sí. Porque usted es la asesina. La criminal que arruinó la vida de mi padre. Y a la que acaba de conseguir que dejen en libertad. Yo les explico que no me guste usted tan mala. Yo no sé quién le pudo haber dicho todo eso de mí. ¿Que estuvo en la cárcel? ¿Que es una delincuente? ¿Qué delito cometió? ¿Qué hizo aparte de arruinar a mi padre? ¿Por qué ese estado moral en que se encuentra es culpa de usted, señora? No, no, no. Por favor, Gabriel, te van a oír los vecinos. Pues que se den cuenta, a mí no me importa. Yo tengo que hablar con ella. Tiene que escucharme. Porque yo no voy a permitir que arruine la vida de Paloma y la mía, ¿me entiende? Yo no podría hacer nada contra usted. ¡Vienta ahí! Y ese complejo de culpa le viene de usted. Por el hecho de haberla aceptado después de perder una mujer tan maravillosa como la fue mi madre. Hola, ¿qué tal? Contesté el teléfono, me dijeron que te llamaron, pero no bajaste, Gloria. Era del restaurante. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí, Gabriel? Pues ya sabes que la señora es Gloria. Y lo siento por ti, Raúl. Pero tu tía es un ser indeseable al que no quiero tener cerca de mi hermana nunca. ¡Un momento! ¡Un momento! Hace unos días te pedí que habláramos. Quería explicarte. ¡Tú no tienes nada que explicarme! Solo tienes que hacer una cosa, Raúl. Cambiarte de aquí, pero... ¿Ya me entiende? ¿Y por qué? ¿Porque tú lo ordenas? Sí, porque así debe de ser. Porque tú has permitido que mi hermana se encariñe con esta... Esta señora. A sabiendas de que mi padre tiene... Líos... Con ella. No te atrevas a faltarle el respeto a esa señora. Ella es... ¡Es una delincuente! ¡Es! Es... Mi tía. Es una hipócrita. Es una hipócrita que ha sabido fingir inocencia con mi hermana. Pero sí piensa que va a casarse con mi padre. Y que va a ocupar el sitio de mamá. ¡Está muy equivocada! Te pido que salgas. Hablaremos allá afuera. A mí no me toques. Tú también eres una hipócrita. Que te has prestado a todo esto con tal de que mi padre te ayude a conseguir a Paloma. ¡Así como tú no eres! ¡No, Raúl! ¡No! ¡No, te lo suplico, te lo ruego! ¡Te lo ruego! Tú sabes lo importante que es todo esto para mí. ¿Se te parece que ya hiciste bastante, Gabriel? Lo que le dije, señora. ¡Aléjese de Paloma! ¡Aléjese de nosotros! Mi padre ya lo hundió y no va a salir de esa miseria moral nunca. Pero dejen... Pero dejen... ... ... ...